bueno dices de cambiar los grados pues la verdad es que no creo que no se puede dijésemos a no ser que sea modificando el código pero de todas formas hay una opción que sería por ejemplo vamos a poner un monte y vista superior si hacemos la órbita o sea vista órbita sería el 4 gira a la izquierda 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 bien y el 6 el contrario entonces podemos ir a edit preferencias queima buscamos la opción de vista bien en orbit que es lo que hace ahí se puede buscar por el atajo de teclado también vamos a ok y tomar y entonces vemos aquí que están las opciones estas de vista órbita para el 2 para el 4 para el 4 la que buscamos entonces aquí hay una opción de rol donde puedo poner por ejemplo 33 se queda marcado esto luego lo podemos borrar si queremos de aquí y entonces en el giro de con la tecla 4 lo que hará es que 2 3 4 no sé exactamente los grados que da vemos que se está dando demasiado no es que no es que no sé exactamente cómo funciona esto pero sé que cambiando los valores por ejemplo 30 y está superior vamos a poner 30 y vamos a ver qué hace ahora gira al revés o bien pues que gira tanto que va al otro lado voy a poner de frente 4 2 3 4 ya te digo no sé exactamente cómo funciona lo de los grados no sé si serán grados serán vamos a probar con 50 50 50 fiesta frontal tecla 4 vuelve a estar prácticamente igual 50 sería igual vamos a hacer que sean 100 que ya te digo no tengo ni idea de cómo funciona esto si son grados o son pero bueno que cambia la forma de girar vamos a ver aquí vista frontal número 4 2 3 ha girado en 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 pero no son exactos 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 a ver a ver 8 por 3 24 240 vista frontal 4 1 ahora gira pero para otro lado 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 no y 300 no serían 120 vista frontal vista frontal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 pues ya te digo no tengo ni idea de cómo funciona esto de los grados pero ya te digo no sé ni siquiera si son grados o qué coño esto pero bueno cambio el valor desde aquí esto si no te interesa lo borras y punto y ya vuelve a quedar como estaba 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 y 6 esto siempre para vista de cámara si lo que quieres es rotar el objeto simplemente le puedes o desde la parte esta de aquí que se le puede rotar el objeto en y en z por ejemplo o también tienes la opción de rotarlo por ejemplo 42 grados o también tienes la opción de rotarlo por ejemplo 42 grados sería rotar 42 no he puesto el eje voy a poner en z vale vale sería rotar en z 42 no aquí rotar 42 en z enter y te queda aquí o manualmente desde aquí que es más fácil o manualmente desde aquí que es más fácil si es el objeto es decir la vista cámara que es lo que estabas preguntando perdón de perspectiva ortográfica desde cámara perspectiva no sé de momento nada más ni ni po ni voy vamos ni ni